Gracias compañero, como lo informamos, el abogado Nazario Luque me acompaña de los cuerpos técnicos de defensa. Abogado, ¿cómo interpretan, cómo reciben esta sentencia que ha dado el Tribunal de Sentencia en el caso del colegio abogado? Bueno, en esta individualización de la pena el Tribunal de Sentencia actuó de forma objetiva. Recordemos que ya había dictado una sentencia de culpabilidad, que ahorita solo estamos discutiendo lo que era la individualización de la pena. Y en esto pues tomó las atenuantes y agravantes que se habían propuesto por parte del Ministerio Público y por parte de nosotros la defensa. El Tribunal de forma acertada pues valoró las atenuantes y vio que la pena a imponer era la mínima, que era ocho años. Es decir, para don Olvin Mejía le toca solamente ocho años y que otras penas accesorios. Bueno, recordemos que todavía la sentencia no está firme, que cabe todavía lo que es el recurso de casación y que haremos uso de él en su momento. ¿Tiene que pagar una multa, entiendo también? Sí, la pena en sí es una multa de 11 millones, hay inhabilitación absoluta, no va a haber el comiso de los bienes hasta que la sentencia esté firme. ¿Según el argumento del Tribunal, es suficiente para poner una pena según su criterio? Bueno, recordemos que aquí solo era la discusión de la indudialización de la pena, ya lo que es la sentencia en sí pues ya se había dictado, donde se había declarado la culpabilidad de los partícipes en el proceso. ¿En tal sentido entiendo que entonces van a proceder con el recurso de casación ustedes? Claro, nosotros tenemos lo que es la vía expedita para lo que es el recurso de casación que vence el 7 de noviembre. ¿Cuál es el argumento para la casación? Bueno, hay varios argumentos, tenemos varios argumentos que en su momento los vamos a hacer ver. Muy bien, le agradezco, abogado Nacero López, muy amable, el desapoderado legal también del señor Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados que ha sido condenado a 8 años y una multa de 11 millones de lempiras. Esto es lo más trascendental aquí en los tribunales en materia de corrupción en el caso del Colegio de Abogados de Honduras. Junto Luis Zelaya, vuelvo con ustedes.